Música Música Luz Música 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 Da, mă, îmi galace runda este la Veltasor y ahora mismo ya sabes que me han jugado a la John KS y me han jugado a la de la KS y me han jugado a la de la KS y me han jugado a la de la KS ¿Veis que tu me ha jugado a la cámara? ¿Puedes subir la cámara? ¡Gracias! 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 Comoْ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!